Nos encontramos un domingo más en esta ocasión para celebrar la fiesta del Cuerpo del Señor. Un cuerpo que se ha querido entregar por amor a ti y por amor a mí hasta el extremo, hasta dar la vida, hasta dejarse partir, hasta dejarse herir. De la herida del costado, dicen los padres de la Iglesia, que nace el sacramento de la Eucaristía. Celebramos en este sacramento el pan que se parte y se reparte, como nos narra el Evangelio de hoy. Jesús bendice el pan, lo parte y lo reparte y sobra. Pues nosotros estamos llamados también hoy a dejarnos partir, a compartir nuestro pan. A pensar en los más necesitados, a darnos como él, hasta entregarlo todo, hasta entregar la vida. Feliz día del Cuerpo del Señor, feliz jornada de los pobres. Allí nos encontramos compartiendo el pan de Jesús, compartiendo nuestra vida con los que más lo necesiten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!